... ¿Qué tal señoras, señores? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les damos la bienvenida a una jornada más, jornada de viernes, ángulo abierto, este programa de actualidad informativa que les acompaña desde estos momentos, 9.30 en punto. Recogemos el testigo de la actualidad de nuestro compañero Juan Muñoz con Cádiz al día y vamos a estar con ustedes desde ese momento y hasta aproximadamente las 11 de la mañana, momento en el que le daremos paso a nuestros compañeros de El Mirador y así seguirá hacia adelante toda la programación en directo desde Casa Onda Cádiz Radio y Televisión hasta llegar a nuestros servicios informativos a las 2 y media de la tarde. Hoy es 4 de febrero, una fecha marcada en rojo en el calendario, porque hoy se conmemora, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Unas 7.000 personas fueron diagnosticadas de cáncer en Cádiz durante el pasado año 2021, según las estimaciones de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, que señala que esta cifra continuará desgraciadamente incrementándose en el futuro. De los 47.000 nuevos andaluces que fueron diagnosticados de cáncer el pasado año, un 57% aproximadamente fueron hombres y un 43% mujeres, una proporción que se mantendrá también previsiblemente según la Sociedad Andaluza de Oncología Médica en este 2022. No obstante, más del 55% de los hombres y más del 61% de las mujeres con cáncer en Andalucía logrará superarlo gracias a las técnicas de diagnóstico precoz y a los últimos avances y tratamientos oncológicos como la inmunoterapia o las terapias personalizadas dirigidas. Estos tratamientos han supuesto un aumento de la supervivencia y de la mejora de la calidad de vida de las personas con cáncer en los últimos años en España y países de nuestro entorno, donde se ha duplicado en cuatro décadas y se prevé que continúe aumentando de forma progresiva. Con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer, este viernes 4 de febrero, la Sociedad Andaluza de Oncología Médica lanza un mensaje de optimismo y de ilusión para las personas con cáncer poniendo en valor los avances que se están desarrollando en los tratamientos, la investigación oncológica y la mejora de la calidad asistencial de los pacientes a nivel general y de la excelencia oncológica de nuestra comunidad andaluza. Entre algunos de estos avances destacan los novedosos tratamientos del cáncer de mama que están permitiendo que la enfermedad sea más tratable o se convierta en crónica. Hoy, 4 de febrero, la Asociación Española contra el Cáncer celebrará un acto para presentar el primer informe sobre el impacto del cáncer en España y su agenda política. En esta misma cita se va a exponer la experiencia de dos pacientes con cáncer. La cita está cerrada para hoy, 4 de febrero, a las 11 y media de la mañana en la Asociación de la Prensa de la Calle Ancha y estará presentado por el presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Cádiz, Eduardo González Mazo, al que esperamos tener en este platón en ángulo abierto el próximo lunes 7 de febrero. Hoy conmemoramos y celebramos este día para intentar que en un futuro pueda ser erradicada por completo esta enfermedad. Nosotros vamos a comenzar y lo vamos a hacer realizando un pequeño sumario, un pequeño avance por los diferentes temas que vamos a tratar a lo largo de los próximos minutos y como saben hemos abierto con esta celebración que es un día muy importante y que tenemos que tener todos y todas presentes. Como presente también tenemos otra enfermedad que es la COVID-19 y por ello vamos a darles los últimos datos relacionados con la pandemia de coronavirus. El número de nuevos contagios parece que se mantiene estable, aunque se contabilizan cuatro nuevos fallecimientos. También les contaremos que desde el próximo lunes va a dejar de ser válida la prueba COVID-19 en casa para acoger la baja laboral en Andalucía y también que la primera vacuna española anti-COVID parece que ya está lista para ser inoculada en el mes de mayo. Después hablaremos también de otra enfermedad muy importante y que hay que tener en cuenta, ahí lo están viendo, la diabetes. Si es que la Federación de Diabetes de Andalucía exige actuaciones urgentes para reducir el número de muertes por diabetes tipo 2. El 15% de los andaluces padecen esta enfermedad, la diabetes tipo 2, estando por encima de la media nacional. Cerca de 2.000 personas fallecen cada año en Andalucía por esta dolencia. La Federación de Asociaciones de Diabéticos de Andalucía ha solicitado reunirse con autoridades sanitarias y los partidos políticos interesados en abordar este problema. Vamos a hablar de este asunto, que es otra enfermedad muy importante, que causa un elevado número de muertes, la diabetes tipo 2, y lo vamos a hacer en los próximos minutos junto con Francisco Pérez Barroso. Él es presidente de la Federación de Asociaciones de Diabéticos de Andalucía. Será, como les digo, en los próximos minutos. La segunda parte del programa la dedicaremos a un único tema. Bueno, antes, perdón, gracias a mi compañero por introducir esas colas, también les hablaremos de los pensionistas, porque nos llega información acerca de la revalorización de las pensiones después de la reforma de las pensiones que se ha llevado a cabo. El gobierno abona más de 242 millones de euros a 225.000 pensionistas gaditanos tras su revaloración. La pensión contributiva media en la provincia de Cádiz se sitúa en 1.074 euros. Les aportaremos toda esta información. Y ahora sí, vamos al tema que les avanzaba antes. Vamos a hablar, lo hará mi compañero Natana Elbello, que estará en la segunda parte del programa aquí en Plató, de un caso de interés. Les vamos a hablar de una resolución del Tribunal Constitucional. Se trata de un recurso de amparo que ha sido aceptado en relación a una sentencia de abusos sexuales a una profesora de universidad. Como les digo, se trata de un caso de mucho interés que podría suponer un cambio de doctrina relevante en materia de violencia de género. Vamos a hablar sobre este asunto y lo vamos a hacer con una abogada experta en violencia machista, en violencia de género. Ella se llama Amparo Díaz Ramos y será en la segunda parte del programa. Y entramos ya en la tercera y última parte de Ángulo Abierto porque vamos a hablar de economía sumergida. Les contamos que la Confederación de Empresarios de Cádiz ha presentado su estudio sobre economía sumergida en la provincia de Cádiz realizado en colaboración con la Diputación Provincial. Este estudio se basa en un exhaustivo análisis de la evolución de la economía de la provincia, su cuantificación, así como condicionantes económicos y sociales que propician la existencia y que revelan notables perjuicios de la economía sumergida en la provincia de Cádiz. Entre las conclusiones están que hasta el 24,7% del PIB de nuestra región procede de transacciones monetarias no declaradas. Hablaremos sobre este interesante tema y lo haremos precisamente con el principal encargado de la realización de este estudio, que es Vicente Ríos. Él es profesor del Departamento de Economía, Gestión y Métodos Cuantitativos de la Universidad de Milán. No se pierdan esta entrevista porque es muy interesante. Y cerraremos el programa hablando con FACUA, con la Federación de Consumidores en Acción, porque ha presentado ayer jueves un informe que se llama ¿Qué denuncian los consumidores? Para dar a conocer los motivos de las reclamaciones y de las consultas a esta federación, a FACUA Consumidores en Acción. Hablaremos de cuáles han sido los sectores más reclamados durante este 2021, encabezado por la banca, por los bancos. Y lo haremos con el presidente de FACUA, Cádiz, David Cifredos. Era para cerrar el programa. Y nosotros, pues vamos a comenzar ya, como ven, un viernes cargadito, repleto de temas y más que pueden ir surgiendo a lo largo de estos minutos en directo, porque saben que estamos en riguroso directo, 9.38 de la mañana, últimos datos de la pandemia. Les contamos que la provincia de Cádiz mantiene su tendencia a la baja dentro de la sexta ola de la pandemia de coronavirus, aunque con un goteo constante a la par que mínimo de fallecimientos. Según la última actualización publicada este jueves por la Consejería de Salud y Familias de la Junta, en las últimas 24 horas respecto a ayer, se han confirmado 582 nuevos positivos, lo que supone una pequeña bajada respecto a la jornada del miércoles y que sigue la senda de las últimas jornadas. De esta forma, el total de casos desde el inicio de la pandemia se sitúa en 172.198. En cuanto a la incidencia, se vuelve a registrar una nueva bajada considerable, lo que certifica que ya se ha doblado la curva de la última oleada de casos. Así, en la provincia de Cádiz, la incidencia acumulada a 14 días ya es de 632,8 positivos por cada 100.000 habitantes, 59,1 puntos menos que en la jornada anterior. Por su parte, la incidencia acumulada a una semana es de 216,9 casos, lo que supone un descenso de 16,3 puntos en las últimas 24 horas respecto a la jornada de ayer. En Andalucía, la incidencia acumulada se coloca en 850,4 casos positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En el lado negativo, ha habido que lamentar cuatro nuevos fallecidos con COVID, lo que eleva la cifra a 1.703. Respecto a las hospitalizaciones, los datos vuelven a mostrar enormes diferencias entre sí. En la actualidad hay 258 pacientes ingresados con coronavirus, de los que 21 están en la UCI. Sin embargo, en el total acumulado de toda la pandemia, la estadística recoge 12 ingresos más, elevando esta cifra a 6.984. Por su parte, no ha habido cambios en las unidades de cuidados intensivos, por lo que son 702 los gaditanos y gaditanas que han recibido cuidados críticos a causa de la pandemia. Por último, 100.145 gaditanos y gaditanas han recibido el alta, un dato que debe ir creciendo exponencialmente, así lo esperamos, en los últimos días. En total, 141.141 personas han superado la enfermedad en la provincia de Cádiz. Son datos que, como saben, tienen que ser actualizados respecto a las últimas 24 horas, una actualización que nos llega por parte de la Consejería de Salud y Familias durante la mañana, así que estén muy pendientes de nuestros servicios informativos en directo a las 2 y media de la tarde, donde ahí sí podremos darle todos los datos 100% actualizados. Y seguimos dándoles información sobre la pandemia, porque tienen que saber que el próximo lunes deja de ser válida la prueba de COVID en casa para poder coger la baja laboral en Andalucía, los test de antígenos. La Consejería de Salud y Familias volverá a hacer pruebas diagnósticas para dar la baja laboral por COVID. Así lo ha indicado el consejero Jesús Aguirre, quien ha señalado que esto es posible gracias a la bajada de la presión asistencial por la caída de la sexta ola de la pandemia. Hasta ahora, cabe recordar, cualquier ciudadano podía hacerse la prueba en casa tras adquirirla en una farmacia y comunicar a través de la aplicación del Servicio Andaluz de Salud del Positivo y, en la misma gestión, pedir tanto la baja laboral como el alta a los siete días. Pues bien, según ha confirmado Aguirre, en una comisión parlamentaria esto dejará de ser así el próximo lunes 7 de febrero. Todas las bajas laborales que actualmente se están dando por autodiagnóstico a nivel de COVID tendrán que ser a partir del lunes confirmadas por pruebas de infección activa por parte de la Consejería, como ha señalado el titular de Salud. Todo aquel que hasta ahora se autodiagnosticaba y tramitaba vía telemática su baja laboral, a partir del lunes, recalcamos, tendrá que confirmar esa positividad de coronavirus a través de una pedia hecha por la Consejería de Salud. El consejero ha advertido, además, que a pesar de que la sexta ola está en retirada, los andaluces y las andaluzas deben seguir manteniendo la prudencia porque el virus está entre nosotros, algo que se comprueba por el alto número de muertes por COVID que se ha notificado este jueves en Andalucía. Un total de 52. Y un último apunte antes de comenzar con la entrevista, con la primera entrevista de la mañana, y es que la primera vacuna española anti-COVID estaría lista para inocularse en el próximo mes de mayo con la fase 3 de su ensayo clínico en marcha. YPRA ya empieza a pensar en la posible comercialización de su vacuna contra la COVID-19, poco después de conocerse la autorización de la última fase de investigación, los portavoces de la farmacéutica gerundense, que están liderando el primer prototipo español para hacer frente al virus, han apuntado y se han mostrado confiados en que en mayo les llegue el visto bueno final de la Agencia Europea del Medicamento para poder empezar a comercializar su vacuna. Hasta entonces, el proyecto seguirá con los análisis, ahora entre 3.000 voluntarios que previamente hayan sido inoculados y paralelamente la empresa con sede en Amer se está abasteciendo para elaborar millones de su vacuna. De hecho, ya se han producido unidades que estarían listas para su venta y que se comercializarán si tienen la misma composición como las que se prueban en la fase 3 del ensayo. Además, desde IPRA ya están ampliando stock para no tener problemas de suministros con materias primas y empezar a producir sin descanso millones de unidades. Bueno, pues desde luego que es una buenísima noticia que esté a la vista la posible y puesta en comercialización de una nueva vacuna para luchar contra este virus, contra la COVID-19 de la española IPRA, en principio y todo apunta, como dicen estas fuentes, a principios del mes de mayo. Nosotros hemos comenzado el programa hablando del día que se conmemora hoy, el Día Mundial contra el Cáncer, de esta enfermedad tan importante de la que tenemos que hacernos eco y de la que también tenemos que hacer difusión, por supuesto. Hemos hablado de esta enfermedad que nos tiene muy pendientes desde el pasado 14 de marzo de 2020, como es la COVID-19, pero también existen otras enfermedades a las que hay que prestarles atención. Es el caso de la diabetes tipo 2. La Federación de Asociaciones de Diabéticos de Andalucía ha iniciado una campaña para advertir de la necesidad de actuar de manera urgente para reducir las muertes por diabetes tipo 2 en Andalucía, una de las comunidades con más prevalencia de esta enfermedad. En torno a un millón de andaluces padecen diabetes tipo 2, lo que corresponde a una sexta parte de los pacientes de diabetes en toda España. Según datos del INE, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de muertes por diabetes tipo 2, al superar las 1.900 muertes anuales. Según datos de la Sociedad Española de Diabetes, en España se diagnostican 386.000 casos nuevos de diabetes tipo 2 cada año y mueren unas 25.000 personas a causa de esta enfermedad. Por este motivo, la Federación de Asociaciones de Diabéticos de Andalucía, junto a la Federación Española de Diabetes, ha puesto en marcha la campaña No des la espalda a la diabetes para pedir a las administraciones públicas que incrementen los recursos destinados a campañas de concienciación. Enseguida vamos a hablar de esta campaña de sensibilización, pero antes voy a presentarles a nuestro invitado. Tenemos al teléfono al presidente de la Federación de Asociaciones de Diabéticos de Andalucía, Francisco Pérez Barroso. Muy buenos días, Francisco. Buenos días. Buenos días. Bienvenido a Ángulo Abierto. Encantada de saludarle y de tenerle con nosotros en los próximos minutos. Pues gracias. Bueno, pues como decía, vamos a hablar enseguida de esta campaña de sensibilización. No des la espalda a la diabetes, pero antes, Francisco, para situarnos, si le parece, vamos a poner sobre la mesa lo que es esta enfermedad, aún una gran desconocida para muchos y muchas. Por desgracia, me gustaría que nos explicara qué es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la que padecen más de un millón de personas aquí en Andalucía que en muchos de los casos no necesitan insulina. Esa es la diabetes tipo 2, que es la gran abandonada que hay en Andalucía y en el resto de España, pero Andalucía está más paralizada todavía. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para padecer esta enfermedad, Francisco? Los factores de riesgo, pues las amputaciones, las cegueras, las muertes prematuras, todo lo que conlleva la diabetes. ¿Y qué sintomatología, Francisco, puede orientarnos para saber que podemos padecer o estar padeciendo este tipo de enfermedad? Bueno, ahí los síntomas es que tiene mucha fe, que orina mucho y que no le entra lo que es los hidratos de carbono en el organismo, porque no le funciona el páncreas. Además, es una enfermedad a la que hay que prestarle atención, porque tiene complicaciones que la persona que la padece puede desarrollar, ¿verdad? ¿De qué tipo de complicaciones hablamos, Francisco? Las complicaciones que conlleva son cardiovasculares, cegueras, pérdida de audición, enfermedades de la piel, demencia, enfermedad renal, amputaciones, todas las enfermedades, todas las complicaciones que lleva la diabetes. El problema que tenemos es que ya llevamos más de 20 años luchando porque se pongan... La clave de paralizar un poco las amputaciones y las cegueras y las muertes prematuras es con un programa de educación y de atención al diabético. Y, claro, esta pandemia lo que ha hecho ha sido agravar las muertes prematuras porque está comprobado que el 30% de las muertes por COVID han sido diabéticos. Eso está ya en informe a nivel mundial. Pero, claro, aquí en Andalucía se han paralizado unos acuerdos que teníamos con la Consejería de Salud, que eran los sensores para los diabéticos tipo 2 con insulina. Eso ya está implantado en Galicia, País Vasco, en Murcia se ha puesto ahora también, en Marcia, en Ceuta, y aquí me dan respuestas a parte de que están a los diabéticos tipo 1, que ya eso está consolidado de que se le ponga. Hay muchos sitios que tampoco se está llevando a cabo. Pero han dejado a un lado lo que es la clave para que el diabético no pueda llegar a las complicaciones. Es un abandono total, total. Hablamos de abandono, que denunciéis desde la Federación por parte de las Administraciones Sanitarias y has hablado también de la insulina, es uno de los tratamientos, ¿verdad, Francisco? Existen diferentes tratamientos, puede ser medicación oral, insulina, cuéntanos. No, la insulina es inyectada. Ahora mismo, pero claro, hay unas mejoras, las nuevas tecnologías han traído muchas mejoras y esto necesita un seguimiento, además del médico de familia, que tiene que hacer las derivaciones pertinentes al endocrino, que es el que pauta el tratamiento a los diabéticos. Pues aquí se ha paralizado. ¿Qué pasa? Que está causando más muertes que estos años atrás. Amputaciones, por ejemplo, estábamos en las 1.500 amputaciones al año en Andalucía. Este año pasado y este que... Y el otro anterior han superado los 2.000 y pico. O sea que estamos viendo que meten ramas, ramas tremendas en las casas, sin necesidad, porque hay unos protocolos de educación y de prevención en diabetes, hechos por el Plan Integral, que no se están llevando a cabo. La han dejado a un lado, ¿verdad? Desde luego. Y ese es el problema grave que tenemos. Desde luego. Por eso habéis puesto en marcha esa campaña, No des la espalda a la diabetes. Una campaña puesta en marcha, como les digo, por la Federación de Asociaciones de Diabéticos de Andalucía, de la que Francisco es presidente, y también por parte de la Federación Española de Diabetes, para pedir a las administraciones públicas que incrementen los recursos destinados a las campañas de concienciación, que se tienen que poner en marcha. Y además desde edad temprana, ¿verdad, Francisco? Desde pequeños en los colegios. Claro, desde pequeños. Hay una cosa que está comprobada, que es la obesidad infantil, que se está aumentando de manera descontrolada también. Si hubiese en los colegios una enfermera escolar, que llevamos pidiéndolo también un montón de años, además de colaborar con las patologías que hay en los niños, además de la diabetes, está la ciriácea, el otro. Hay muchas enfermedades que los niños necesitan una atención especial en el colegio. Podría haber también un programa de nutrición, de cosas de vida saludable para el niño. Lo llevamos pidiéndolo también un montón de años. Pero claro, es que ya le solicitamos reuniones al consejero de salud y ni se disna a recibirnos, por lo menos para darle alguna solución, que es que están haciendo una masacre con los diabéticos en Andalucía. Y no hay manera de contactar con ellos, de que se sienten en una mesa, de que dialoguemos, de que lleguemos a acuerdos. Lo que no se pueden paralizar son las enfermedades crónicas de una manera tan salvaje. Efectivamente, porque aunque todo el mundo está pendiente de la COVID-19, la vida sigue y las enfermedades crónicas están ahí. Es el caso de la diabetes tipo 2, que como nos cuentas, Francisco, su incidencia es tremenda y sobre todo sigue incrementándose en nuestra comunidad autónoma. El 15% de los andaluces padecen diabetes tipo 2, está muy por encima de la media nacional. Casi 2.000 personas mueren en nuestra comunidad autónoma por esta enfermedad. Y lo que es peor, Francisco, un tercio de estas personas es que ni siquiera saben que tienen esta enfermedad. De ahí la importancia de realizar campañas de difusión, de concienciación, ¿verdad? Claro, sí, ese es el tema. Es que lo que tienen ellos mismos escritos en los protocolos de actuación no los cumplen. O sea, que los escriben, pero en papel. Después no se llevan a la práctica y se está viendo de que en estos dos años ha sido ya el cormo del remate de todas las cosas. Han paralizado las consultas. Porque, claro, la diabetes, el órgano que le toque al diabético, ese ya no lo recupera. O sea, que si no tiene el tratamiento correcto, todo lo que le toque, ya eso se queda mal. Se queda mal. Entonces, es un problema grave, grave. Ya estamos diciendo de que se están muriendo gente y se están amputando miembros que se podían evitar más de un 80%. Si ellos cumplieran los protocolos, que no todo es COVID. Claro. Que nos están matando a nuestras familias. Comentabas, Francisco, que habéis intentado llamar a la puerta de la Consejería de Salud, una puerta que en ningún momento se os ha abierto para poder hablar con el consejero, ¿no? Sí, para hablar con el consejero, porque es que es urgente que se pongan en marcha los protocolos de que nos están matando a nuestras familias, que no se dan cuenta, parece que no va con ellos. Es que da susto de ver los centros de salud y de ver los hospitales que tienen unidades de diabetes y que no están funcionando. No hay manera de acceder a ellas, porque los médicos no derivan después, que no, que no, que es imposible. Bueno, pues esperamos que entrevistas de este tipo, los medios de comunicación entre los que nos encontramos, pues sirvamos de hilo conductor y de medio de difusión, ¿no?, para concienciar y para que la gente, pues, sepa que es importante acudir a su médico de cabeceras y detecta algún tipo de señal que pueda estar relacionada con la diabetes tipo 2. Francisco Pérez Barroso, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos en el programa. Nada, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, señores, pues, es muy importante, como les digo, si detectan que orinan demasiado, sobre todo por la noche, si tienen siempre hambre, si tienen mucha sed, son algunas, pues, de esas manifestaciones que podrían coincidir con un posible padecimiento de esta enfermedad, de la diabetes tipo 2, que acudan a su médico de cabecera. Hemos hecho en este tramo ese recorrido por el Día Mundial contra el Cáncer, día que se conmemora hoy, la COVID-19, la diabetes, y ahora vamos a cambiar completamente de tercio antes de marcharnos a publicidad para hablar de protección social, porque saben que, bueno, les vamos a hablar de la revalorización de las pensiones tras su reforma. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuenta en la provincia de Cádiz con un total de 2.225.934 pensionistas, hombres y mujeres, a los que se les abona una media de 1.074 euros, según datos, en vigor a 1 de enero de 2022. El importe abonado por el Gobierno de España a los pensionistas gaditanos en el mes de enero asciende a más de 242 millones de euros. La cuantía de la pensión media gaditana supera en 106 euros a la media andaluza con 968,83 euros. Esta nómina del mes de enero incluye la revalorización del 2,5% de las pensiones contributivas, medida aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 25 de enero, en el que también se aprobó la paga compensatoria por haber superado la inflación entre enero y noviembre de 2021, la proyección con la que se revalorizaron las pensiones para ese año, para el 2021. Esta proyección, esta se proyectó en un 0,9% y la inflación fue del 2,5%. De las 225.934 pensiones contributivas abonadas, 119.197 son de jubilación, 56.537 de viudedad, 37.100 de incapacidad permanente, 10.500 de orfandad y 2.600 en favor de familiares. Con fecha 1 de enero, 2.564 pensiones perciben el complemento por brecha de género con un porcentaje de perceptoras mayoritariamente femenino. El importe medio mensual de este complemento de la pensión es de 70 euros de las 2.564 pensiones complementadas en nuestra provincia, el 14,66% corresponde a pensionistas con un hijo que anteriormente no tenían acceso con el complemento de maternidad. Además, el 40% de los beneficiarios cuentan con dos hijos, el 28,1% con tres y con cuatro el 19,50%. Este complemento de brecha vigente desde febrero del pasado año consiste en una cuantía fija tras la revalorización aplicada en 2022 de 28 euros al mes por hijo que se aplica desde el primero y hasta un máximo de cuatro hijos y que se solicita a la vez que se solicita la pensión. Por municipios Jerez de la Frontera, Cádiz, Algeciras, San Fernando y el Puerto de Santa María aglutinan el 57,5% de la nómina de pensiones en la provincia de Cádiz en el mes de enero. En total, 139,2 millones de euros. Bueno, pues con esta información ya sí llegamos al final de la primera parte del programa. Se incorpora a la mesa mi compañero Natana Elbello. Nos marchamos a publicidad. Vemos un poquito de información comercial y a la vuelta no se pierdan la entrevista que vamos a mantener con una abogada experta en violencia machista sobre un caso de interés relacionado con una sentencia por abusos sexuales a una profesora de universidad. Hasta ahora. Seguimos en directo en Ángulo Abierto. Hola de nuevo. Bienvenidos, bienvenidas. Si se incorporan en esta parte del programa han visto ese plano general y si estaban en la parte anterior del programa pues lo vieron entrar. Buenos días, Natana Elbello. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Vamos bien, vamos bien. Bien, hoy por fin es viernes, un viernes nubladito, pero te he oído antes comentar que para el fin de semana se espera un tiempo. Bueno, está ahí con los cambios de viento y lo que pasa es que no va a ser como a lo mejor los anteriores. En principio, claro, porque los anteriores llevábamos ya bastantes días con levante, más de 10 días con levante y la verdad que puede venir, lo decimos siempre, puede venir muy bien para poner la lavadora, pero la cabeza llega a un momento en el que también se satura con el viento y estamos ahí cambiando. Entonces, hemos estado esta semana con unos vientos cambiando, vuelve el noreste, pero en principio no tan fuerte. Bueno, lo que tienen que venir son nubes y lluvia porque el año hidrológico que comenzó en octubre va fatal. Eso en principio, si no llove hoy, va a ser más complicado. Lo sé, lo sé. Bueno, vamos con lo que nos toca en esta segunda parte del programa Nata, un tema muy interesante y yo lo anunciaba al principio del programa como un caso de interés. Se trata de una resolución del Tribunal Constitucional, ¿verdad? ¿Nos puedes poner un poquito en situación? Bueno, sí, la admisión del recurso de amparo, pues justamente de un recurso presentado ante la sentencia de un caso por denuncia de abuso en el trabajo. Esto ocurrió en la Universidad de Sevilla, en la que, bueno, pues concretamente varias profesoras denunciaron el acuso, este recurso concretamente es por la primera sentencia, denunciaron el abuso del extecano de la Facultad de la Universidad de Educación en Sevilla, Santiago Romero, se ha publicado todo, evidentemente, leemos lo que se ha publicado, y, bueno, el catedrático, también de la universidad, y esos abusos que denunciaban. Hay varios aspectos, estamos hablando, vamos a conocer el caso, vamos a intentar también explicar esta resolución, esta admisión a trámite de este recurso de amparo y esa perspectiva de género que se quiere, que se, bueno, se plasma en esa resolución, en este recurso, en esta admisión de recurso. También vamos a hablar de las penas que se dieron de cuestiones como la dilación, que es un atenuante, es decir, por qué se le da responsabilidad a las víctimas, hay distintos aspectos, los cambios de doctrina, muchas cuestiones que, como pueden imaginar, todas las personas que están ahora mismo viéndonos y nuestra audiencia, nosotros no somos expertas ni expertos en ello, y por eso vamos a hablar. Hablar con un experto, exactamente. Comentaba, lo ha explicado muy bien mi compañero y, como les decía, es un caso de interés porque podría suponer un cambio de doctrina relevante en materia de violencia de género. Vamos allá con quien tiene que hablar del tema, con nuestra experta. Le damos los buenos días, abogada Amparo Díaz, muy buenas. Hola, qué tal, buenos días. Bueno, pues estamos ante un caso, yo primero, para la audiencia, si no recuerdan, si no conocen este caso, me gustaría que lo presentara en un principio y cómo se ha ido desarrollando y lo importante del caso en concreto. Bueno, pues se trata de un caso en el que tres mujeres, dos profesoras y una becaria de la Universidad de Sevilla, denuncian una serie de conductas de acoso que terminan en tocamiento durante varios años por parte del catedrático y el decano de su facultad. Ellas denuncian además cómo se sienten muy impotentes, cómo lo van comentando a varias personas que tienen responsabilidades en la universidad y lo que hay es una gran pasividad, incluso un entorno cercano complaciente con esta persona y todo eso les va afectando no solamente en su vida profesional, sino en su vida personal. El juzgado de lo penal pues condenó de una manera muy contundente a casi ocho años de prisión considerando que los hechos eran un abuso sexual continuado respecto de cada una de ellas que incorporaba dentro las conductas de acoso y respecto de una de ellas la que defendía yo además un delito de lesiones psicológicas y por eso la pena pues llegó a ser de casi ocho años. La audiencia provincial lo que hace es que sin cambiar el relato de los hechos que es muy contundente y bastante grave modifica la pena hasta tal punto que llega a ser una pena pues un poco anecdótica y finalmente el juzgado de lo penal en ejecución establece suspende y basta con que pague dos mil setecientos euros fijaos la diferencia de casi ocho años de prisión a pagar dos mil setecientos euros para que este señor no vaya a prisión. La audiencia aplica dos atenuantes un atenuante perdón las de dilaciones indebidas en grados muy cualificados y además asuelve por el delito de lesiones psicológicas y entonces en el recurso ante el constitucional que presentamos en lo que presento en nombre de mi cliente una de las víctimas lo que alegamos es que hay que tener en cuenta todo lo que hemos aprendido hoy día sobre victimología y especialmente sobre violencia de género a la hora de aplicar el delito de lesiones psicológicas y a la hora de aplicar la atenuante dilaciones indebidas y el tribunal constitucional ha considerado que merece la pena estudiarlo y plantearse la posibilidad de cambiar su doctrina. Exacto, estamos hablando de la admisión de que el tribunal ha admitido el recurso podía haberlo rechazado pero con esos aspectos qué diferencia es decir que hay cuestiones lo hemos estado diciendo en la introducción esa aplicación de la perspectiva de género qué cambia o qué cambiaría de la primera sentencia a esta posible admisión del recurso con esa perspectiva y con lo que decía Amparo ese recorrido que se ha tenido ya en este tiempo y que no se ha aplicado en un primer momento. Bueno el hecho simplemente de que el tribunal constitucional que admite escasos recursos los admite a trámites muy pocos es excepcional que los admita solo considera que no tiene interés constitucional lo haya admitido ya es algo muy positivo que puede generar cambios respecto de muchos casos no solamente respecto de este porque ponen evidencia que hay que revisar cómo se está aplicando la legislación las normas cómo se están interpretando por los juzgados de lo penal y por las audiencias es decir pensamos que esto tiene ya por sí mismo efecto para muchísimos casos en concreto en este caso lo que estamos diciendo es que la figura de las dilaciones indebidas cuando surge surge no pensando en delitos contra la libertad sexual que lo sufren mayoritariamente mujeres niñas y niños sino en delitos contra la propiedad en los que a lo mejor es condenado un hombre por un allanamiento de morada y un robo y cuando le toca entrar en prisión cinco años más tarde esa persona se ha rehabilitado entonces se considera que no tiene sentido ya esa pena y que ya ha tenido digamos un proceso de transformación durante ese tiempo en el que el procedimiento está en curso que ha durado en exceso y que además esa incertidumbre le ha generado un sufrimiento claro lo que pedimos es que se aplique la perspectiva de género porque en estos casos en los que las víctimas o no denuncian o tardan en denunciar porque les cuesta muchísimo la denuncia y ya se ha estudiado los motivos psicológicos por los que les cuesta la denuncia y además en los que son delitos continuados exigir como exige la audiencia que el cómputo se cuente desde el primer acto bueno pues no es realista porque una víctima al primer acoso o al primer tocamiento salvo que sea muy extremo no va a denunciar jamás por tanto entendemos que en eso consiste aplicar la perspectiva de género en conocer cómo funcionan las dinámicas en este tipo de delitos en los que las víctimas son mayoritariamente mujeres y el agresor es mayoritariamente un hombre que además tiene poder que tiene un entorno de poder que dificulta muchísimo la propia denuncia hablaremos también de esa ostentación para de poder para someterla pero quería todavía profundizar en ese aspecto en el de los abusos continuados porque estamos hablando de una situación denunciada como decimos ya con sentencia es decir que ya se ha condenado en la que las víctimas planteaban y denunciaban que algunas desde el primer día incluso con tocamiento en el pecho en el despacho es decir que es complicado y lo relaciono ya con lo de la ostentación de poder llegas a un trabajo piezas en un nuevo trabajo y existe ese poder ¿en qué consiste y cómo se desarrolla y cómo va y relacionándolo un poco no sé ya me dirás tú Amparo con las dilaciones con las dilaciones indebidas claro la propia sentencia declara como hecho probado que este señor tenía un poder de hecho enorme lo que se hacía y deshacía en la facultad y específicamente en el departamento dependía de él dependía de él que hubiera publicaciones asistir a congresos leer las tesis doctorales o sea tenía un poder enorme y no solamente lo declararon así las tres víctimas lo declararon otras personas incluso una testigo que declaró como ella se tuvo que cambiar de facultad porque existió un ejercicio de poder basado en castigos si no se hacía lo que él quería y premios si se hacía lo que él quería es decir una dinámica perversa dentro de esta dinámica perversa exigir a las víctimas que inmediatamente presenten una denuncia es exigirle que sean héroes de cómics no es la realidad lo que nos dice la victimología lo que nos dice la psicología lo que nos dicen los estudios sobre sobre género sobre las dinámicas que hay de este tipo es que la víctima tarda en denunciar y por otro lado durante el procedimiento judicial las víctimas sufrieron un daño impresionante o sea tuvieron que soportar tuvieron un grupo de apoyo de este delincuente de esta persona que estuvieran diciendo que ellas habían tenido un complot que estaban mintiendo tuvieron que soportar ser apartadas ser anuladas desprecios mientras que él recibía apoyo por lo tanto no hizo en ningún momento una reflexión no hizo ninguna petición de perdón no hizo ningún reconocimiento de lo que había sucedido ni se sometió a ninguna terapia ni a ningún proceso educativo que garantice que vaya a tener conductas respetuosas en el futuro con otras mujeres por tanto entendemos que aplicarle en un caso así la atenuante dilaciones indebidas es darle un regalo inmerecido y que hiere a las víctimas la sentencia de la audiencia provincial sin intención sin duda pero fue hiriente específicamente para mi cliente fue muy dolorosa no solo por la reducción de cárcel sino por cómo hizo esta reducción de cárcel después también la relación Amparo existe de alguna manera o va incluido todo en el mismo conjunto atenuantes perdón atenuantes agravantes por la cuestión no solo del abuso en sí sino también por la dificultad que supone ir todos los días al trabajo esa ostentación de poder pero sobre todo como un acoso laboral lo que pasa que claro con abuso sexual no sé si eso cada cuestión va sumando sí en efecto de hecho por nuestra parte alegábamos que había también un acoso laboral porque que había un acoso sexual un acoso laboral y un abuso sexual ¿por qué? pues porque se inicia un acoso sexual que 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 culmina en varias ocasiones con tocamientos sexuales y cuando las víctimas hacen todo lo posible por no coincidir en el mismo espacio con él empieza a empiezan a recibir presiones considerando que o sea presiones intentando forzar esos encuentros y que son presiones de carácter laboral presiones que significa que si no aparece en donde él quiere que vaya pues van a tener consecuencias laborales bueno por todo ese paquete el tribunal en primera instancia consideró que bastaba con penarlo como abuso sexual y considerar que en lo demás se encontraba incorporado bueno yo personalmente discreto creo que son muchos padecimientos y que habría correspondido una calificación y una pena independiente pero reconozco que es una discusión jurídica digamos que no no es fácil de resolver pero en cualquier caso lo más importante es que para las víctimas el relato que hizo el juzgado de lo penal coincidía con lo que ellas habían vivido y la pena les parecía significativa el problema el problema es que la audiencia sin cambiar el relato de los hechos incorporó una parte que es muy dañina para ellas específicamente para mi cliente que es el decir que no denunciaron desde el primer momento y empezar a contar desde ese primer momento desde el primer acto de la primera de ellas ni siquiera hace un cómputo individualizado empezar a contar desde ahí para ver si el procedimiento ha durado demasiado o no ha durado demasiado y no tener en cuenta además la conducta procesal y la conducta que había tenido esta persona durante todo el procedimiento que no había sido de petición de perdón por eso el problema no fue la sentencia de primera instancia aunque no condenó por los acosos sino la sentencia de la audiencia de la audiencia y la cuestión de la absolución por las lesiones psíquicas y que para y que para unas víctimas pues a lo mejor para algunas si se valore para otras no no sé en toda esta situación que sea que estamos que estás relatando ¿cómo cómo existe esa diferenciación y cómo se puede pensar que no existe una afectación psicológica? Bueno en las víctimas llevaron dos defensas diferentes en concreto a una a la que ha llegado hasta el constitucional la defendía yo y a las otras dos la defendía otro compañero entonces en concreto respecto a mi cliente vimos con mucha claridad que había un daño psicológico muy fuerte y lo estuvimos acreditando se presentaron muchísimos informes se presentaron muchísima documentación para acreditar que no fue un daño que duró unos meses o que duró un año después del último de los hechos sino que duró muchísimo más tiempo de hecho a fecha actual es una persona que sigue recibiendo apoyo psicológico y que como ella dice ha cambiado o sea ya no es la misma persona hay cosas de ella que desaparecieron con ocasión de todo de todo lo que padeció y así lo declaró también la psicóloga forense adscrita a los juzgados cuando declaró un juicio y en sus informes entonces por ese motivo a una de las víctimas en primera instancia se le considera que hay lesiones psicológicas y a las otras dos no con todo respeto hacia las otras dos probablemente también tienen esas lesiones psicológicas pero no se no se abordó en el juzgado quizás de forma tan exhaustiva como se abordó respecto de la tercera y llegamos a acreditarlo ¿qué pasa? que la audiencia no dice que no existan esos padecimientos sino que dicen que son padecimientos propios de haber sufrido un abuso sexual eso significa que una persona se pasa años con problemas psicológicos y se considera que es fruto de lo que del otro delito entonces se está vaciando de contenido por completo el delito específico de lesiones psicológicas para que está entonces en el código penal en el código penal existe este delito de manera independiente porque hay actos que superan lo que es pues una alteración emocional puntual y se convierten en algo más grave en este caso en el que esta persona la víctima empezó a desarrollar un daño psicológico que era visible porque precisó diversas bajas porque era notorio y evidente y se ha acreditado que el denunciado conocía todas esas bajas y los pormenores de su situación psicológica entendemos que el daño sucesivo porque fue uniendo daño o sumando tiene categoría para configurar el delito de lesiones psicológicas y por eso pedimos al Constitucional también que lo evalúe porque si no estamos diciendo que en la mayoría de los casos de violaciones y de abusos sexuales no se aplicaría el tipo de lesiones psicológicas a pesar de que viene en el código penal Amparo decías antes que el agresor tenía cierto respaldo en el entorno evidentemente con la autoridad siendo en ese momento decano de la facultad siendo catedrático me imagino que el entorno y cómo se comporta también es fundamental o ha sido básico en el desarrollo de este proceso bueno el entorno ha sido fundamental desde mucho antes del desarrollo del proceso porque un acoso no se sostiene en el tiempo si no hay un grupo de apoyo si no hay un grupo complaciente si el grupo rápidamente reacciona afeando la conducta y en protección de las víctimas el acoso no permanece el motivo por el que permaneció era porque el entorno era complaciente hasta tal punto que cuando las víctimas piden ayuda en el entorno en principio no reciben ningún tipo de ayuda y luego en el procedimiento judicial hay recogidas de firma a favor del condenado y van a declarar personas pues bueno de una manera que la sentencia recoge un poco la escasa credibilidad que tienen ese tipo de declaraciones pero es que después las víctimas cuando termina el procedimiento se encuentran con un contexto el de la universidad que tampoco ha hecho una gestión o unas dinámicas un abordaje de sanación del grupo de qué es lo que pasó con ese grupo que no actuó no se ha hecho nada de eso la sentencia refiere que bueno que merecería la pena analizar el contexto qué es lo que pasó ahí con el grupo ese abordaje del grupo no se ha hecho y es una pena porque en todas las universidades hay problemas de este tipo y sería muy bueno que las universidades dieran un paso adelante de manera contundente hacia la sanación de las dinámicas que se desarrollan paradójico amparo que se haya producido en la facultad de educación en la universidad de sevilla pero en la facultad de educación bueno pues sí y muy triste escuchar a una alumna en el juicio contando también situaciones del alumnado es muy triste y desde luego como ciudadanía yo creo que tenemos que exigir y esperar de las universidades que las chicas que entren allí estén seguras en todas las universidades ¿no? y por tanto que se evalúen los riesgos y que se bueno se sanen este tipo de este tipo de dinámicas pues para terminar el recorrido el recorrido está ya este recurso de amparo admitido en el tribunal constitucional que esperar los plazos evidentemente pero hay esperanza de que no sea solo la admisión a trámite sino que también bueno pues que haya una resolución favorable para vuestros intereses sí hay esperanza pero también somos conscientes de que el porcentaje de casos en los que se se estima un recurso de amparo es absolutamente anecdótico entonces estamos preparadas para que nos diga lo hemos estudiado pero aún así creemos que por algunas circunstancias procede dejarlo como estamos estamos preparados para eso aunque existe esa esperanza en cualquier caso que el tribunal constitucional se ponga a estudiar esto es un mensaje muy contundente hacia los operadores del derecho no podemos seguir aplicando el derecho con inercias machistas es muy importante que incorporemos la victimología y especialmente la victimología relacionada con los delitos contra la mujer y contra menores porque hay unas características específicas que no podemos dejar de lado pues Amparo Ruiz muchas gracias por estar con nosotros aquí en ángulo abierto y explicar los pormenores del caso y también bueno todo lo que lo que conlleva esta aceptación esta admisión por parte del tribunal constitucional del recurso de amparo que habéis presentado por este caso lo conoces muy bien ha llevado a una de las víctimas la está llevando así que te agradecemos que hayas entrado en ángulo abierto esta mañana a vosotros a vosotras es un placer pues nada compañera lo dicho hablan y tratamos mucho por desgracia a diario casi a diario estos temas y insisto siempre profesionales expertas insisten en lo fundamental de la educación paradójico para todo y paradójico que sea en la facultad de educación desde luego en sevilla en este caso universidad de sevilla pero bueno da igual decía que puede ocurrir a muchos niveles muchas instituciones y demás pero que sea la fuente de esa educación desde luego totalmente paradójico Nata muchísimas gracias ha sido un tema muy interesante y agradecemos muchísimo a Amparo Díaz que nos haya atendido nosotros nos vemos después ahora en un ratito pero aquí en ángulo abierto hasta el lunes por mi parte el ya se despide porque a mi me queda se acabó el programa para ti si queda todavía media horita nuestra que me queda a mi por delante Nata muchas gracias hasta luego mi compi ya se marcha se sube a la redacción a seguir trabajando y yo me quedo por supuesto con ustedes señoras y señores no se van a librar de mi tan pronto que todavía nos queda media horita nos marchamos a publicidad vemos unos cuantos anuncios y a la vuelta tenemos para tratar dos temas muy interesantes el primero de ellos economía sumergida en la provincia de Cádiz y para cerrar hablaremos sobre las consultas y las reclamaciones que los consumidores hemos realizado durante el año 2021 una de ellas como sabrán pues la sanidad la relacionada con la sanidad hasta ahora que denuncian los consumidores es el título del informe que ha presentado en la jornada de este jueves Facua Consumidores en Acción para dar a conocer los motivos que en el pasado ejercicio 2021 han centrado las consultas y las reclamaciones recibidas por la organización como les digo en el último ejercicio nos interesa mucho conocer de este asunto y lo vamos a hacer con David Cifredo él es presidente lo conocen muy bien presidente de Facua Cádiz Consumidores en Acción muy buenos días David hola muy buenos días buenos días bienvenido al programa encantada de saludarte y de tenerte con nosotros en los próximos minutos bueno interesante este informe que habéis presentado correspondiente al ejercicio 2021 que ha finalizado hace apenas un mes tenemos que decir que los datos son a nivel español todavía no tenemos los datos provincializados ¿verdad? sí efectivamente en estos momentos estamos precisamente trabajando en la elaboración de esos datos provinciales que evidentemente cuando los tengamos cerrados los actos públicos aunque van a ser en proporción muy similares a los que vamos a ahora comentar sobre todo en las temáticas y las problemáticas que los consumidores padecen en la provincia de Cádiz ya digo que están directamente vinculados a estos datos a nivel general en Pacua España pues David vamos a entrar en manteca iba a decir en materia y vamos a hablar de cuáles han sido pues bueno los sectores que han recibido mayor o que han registrado mayor número de reclamaciones durante el año 2021 utilizando lo de la manteca lamentablemente nos encontramos con sectores un poco grasientos en la en cómo actúan con los consumidores en ese sentido pues la banca es la que conforma el mayor porcentaje de denuncias y en este caso de reclamaciones por parte de Pacua España estamos hablando de un porcentaje elevado un 16,7% de las reclamaciones que presentan los consumidores en el conjunto del Estado está vinculado al sector bancario a los servicios financieros estamos hablando de problemáticas que los usuarios van a reconocer fácilmente cláusulas suelos cláusulas abusivas problemas con las comisiones o sea comisiones abusivas incluso irregulares y uno de los elementos que estamos encontrando y que venimos denunciando y que en Cádiz ha dado lugar a que hiciéramos una campaña específica junto con el Ayuntamiento de Cádiz son las tarjetas revolving los intereses usureros que estas entidades financieras están aplicando en el uso de este tipo de tarjetas todo ello pues conforma ese casi 17% de reclamaciones que los consumidores presentan vinculado a este sector financiero o sector bancario Esta es la primera materia o el primer sector mejor dicho que ha registrado mayor número de reclamaciones pero no es el único enseguida vamos a seguir abundando en ello y quiero poner sobre la mesa que es la segunda vez en la historia ¿verdad? que la banca se convierte en el sector más reclamado Sí este año se ha unido al año en el cual nos encontramos con la problemática de las cláusulas suelo del año 2017 donde estalló toda la problemática de cláusulas suelo y el RH en definitiva toda esa incidencia en el sector bancario pero en este año 2021 que acabamos de cerrar nos encontramos con unos datos muy similares o al menos con una incidencia en cuanto al ranking que ocupa el sector financiero ocupando ese primer lugar En el segundo lugar después de las entidades bancarias de las que pues últimamente estamos hablando mucho y no de forma positiva precisamente en este programa sobre todo por la situación a la que se están enfrentando muchos de nuestros y nuestras mayores con esa brecha digital que existe esas pocas personas en las entidades bancarias para poder atenderles la verdad es que es una pena lo que está ocurriendo y esperamos que esa situación se revierta lo dicho junto a las entidades bancarias nos encontramos con los vehículos en concreto con la compra y reparación de los mismos ¿verdad? Sí, efectivamente en el tema que tú señalabas yo quiero también incidir porque de verdad es muy importante ese sector tan problemático como es el bancario no solamente es problemático en los elementos que hemos señalado sino en el maltrato que habitualmente están dando a sus clientes y particularmente nos preocupa la situación de personas mayores que están teniendo serias dificultades para acceder a los servicios financieros al bancario dicho eso y en la segunda cuestión que comentábamos la compra en este caso de vehículos está en el segundo lugar de reclamación ¿de qué estamos hablando? pues estamos hablando de la denuncia por el cárter de precios o sea el fraude que se cometió entre los años 2006 y 2013 donde hubo un acuerdo en los precios de venta de determinados concesionarios que ha sido denunciado y en ese sentido hay una asistencia que ha establecido ese irrecuentro y por lo tanto ha motivado la posible revolución de cantidad pagada de más por usuarios junto a esa fijación de precios absolutamente irregular y en contra de cualquier criterio de libre competencia en ese sentido esta situación ha provocado que cerca de un 15% de las reclamaciones que nos han llegado a nuestra organización sean dirigidas a ese sector de concesionarios de vehículos Habéis habilitado desde Facua una web que es facua.org barra cartel de coches para que los conductores se puedan sumar ¿no? una plataforma de afectados por este fraude Sí la idea que tenemos es que aquellas personas que tengan dudas que tengan o que puedan pensar que se encuentren en esas circunstancias porque compraron adquirieron un coche en ese periodo entre el año 2006 y 2013 se lo repito que puedan irse a esa plataforma que hemos invitado donde iremos volcando información constante de la evolución que tenga este tema a partir de ahí esa inscripción esa adquirción de la plataforma es absolutamente gratuita no hay que pagar ninguna cuota por ello y simplemente uniéndose a ella pues van a poder obtener información por parte de Facua de la evolución ya digo de este problema pues le recordamos cuál es la web facua.org barra cartel de coches ya saben que es completamente gratuita en el tercer puesto tras la banca y el sector de los vehículos de la compra y reparación de los vehículos nos encontramos pues nuestras queridas telecomunicaciones ¿no David? Sí bueno las telecomunicaciones yo quisiera ser la sabedad es el sector permanente el que habitualmente ocupa los primeros en cuanto a reclamaciones de los consumidores coyunturalmente pues se ve superado por circunstancias concretas en este caso hemos hablado la problemática de la banca la problemática de los consejeros de vehículos pero digamos que si fuera utilizando un símil atlético pues las telecomunicaciones serían corredores de fondo son los que siempre están ahí generando conflictos de manera constante a las personas consumidoras y usuarias y en ese sentido ¿qué problemas están denunciando los consumidores telecomunicaciones? pues básicamente engaños en las ofertas que los comerciales hacen incumplimiento de las mismas o sea una vez que hemos contratado creyendo que la tarifa que nos iban a aplicar era una cuando nos llega la factura las condiciones que nos aplican no tienen nada que ver con lo que nos ofertaron en la comunicación inicial también estamos teniendo sérios problemas con subidas fraudulentas de tarifa el cobro de servicios no solicitados y la problemática para darte de baja de estas empresas la facilidad con la que un usuario puede llegar a una operadora de telecomunicaciones no tiene nada que ver cuando ese usuario y ese informe quiere darse de baja todas las facilidades para darnos de alta telefónicamente por ejemplo con una simple comunicación verbal vale porque de hecho tiene condición contractual pues esa misma esa misma vía la telefónica no nos permiten usarla para concluir la baja son largas constantes con la intención de retenernos en esa operadora el máximo tiempo posible eso que es una constante pues provoca que los usuarios los consumidores tengan que presentar constantemente reclamaciones ante estas empresas ante estas operadoras de telecomunicaciones pues sumado a esto y como no podía faltar en esta terna pues tenemos también el sector de la energía que recoge el 10,8% de las reclamaciones ¿verdad David? Sí, efectivamente y me parece importante destacarlo estamos hablando de un sector que además de generar numerosas reclamaciones vinculadas actualmente al escenario de altísimo precio que tiene esta actividad en un sector esencial o sea las personas podríamos de alguna forma pasar sin teléfono móvil podríamos pasar sin vehículo incluso podríamos tener contratos con servicios financieros limitados y dedicarnos la problemática en estos sectores que hemos denunciado antes las personas no podemos pasar sin electricidad necesitamos contratar el servicio eléctrico para poder vivir con cierta habilidad en nuestras viviendas por lo tanto partiendo de esa realidad del servicio fundamental del servicio esencial es si cabe más dramático que este sector genere tanta cantidad de reclamaciones ¿aquí de qué estamos hablando? pues este año hemos tenido un escenario perible aparte de la problemática de precios que ya sería para una charla aparte para hablar de ellos especialmente estamos encontrándonos con multitud de denuncias por errores en los recibos o sea nos facturan cantidades incorrectas por problemas de las empresas bien distribuidoras bien comercializadoras a la hora de hacer lecturas de nuestro consumo energético o de trasladar esa lectura a nuestras facturas en euros esa problemática ha generado que muchos usuarios tengan que presentar reclamaciones también nos hemos encontrado en este año 2021 con problemáticas a la hora de no respetar los contratos de los consumidores incrementar las tarifas sin respetar el contrato que los consumidores generaron o firmaron en su momento igualmente ha habido una situación muy particular con algunas empresas por errores a la hora de la emisión de la factura ha habido usuarios que se han llevado meses y meses sin recibir facturas y por lo tanto sin poder pagar su consumo energético y se han encontrado que cuando la empresa ha regularizado su problema o ha reparado su problema y le ha mandado la factura a usuario pues se encuentra con la suma de todas esas cantidades de todo ese periodo que se le ha dejado de cobrar aquí hay que señalar que el usuario que se encuentre con esas circunstancias debe saber que no está obligado a pagar toda esa cantidad de una sola vez puesto que el problema ha venido derivado de una mala gestión por parte de la empresa comercializadora que no le ha facilitado durante un periodo de tiempo esas facturas ¿qué tiene que hacer el usuario? presentar reclamación solicitar el pago fraccionado de esas cantidades pendientes porque además la ley del sector eléctrico así lo establece o sea no es una voluntad de la empresa sino que es una obligación legal el que no se cobre de una sola vez esas cantidades por lo tanto si la empresa pretende cobrarnos esas cantidades de esa manera y de una sola en una sola factura el usuario debe presentar reclamación por escrito para que le fraccionen esos pagos y lo pague de una manera sin más todo pues eso es muy importante esto que nos estás contando David aviso navegantes para todas las personas que estén pendientes en estos momentos de la entrevista o que nos vean a posteriori a través de nuestro canal de Youtube o en las diferentes redifusiones para cerrar los sectores con más reclamaciones tenemos el relacionado con la sanidad a posteriori y después hablaremos de otro tema relacionado con la sanidad pero también está aquí dentro de los sectores reclamados si aquí nos encontramos con una particularidad que ha sido la alta incidencia en clínicas dentales y en lo concreto el cierre de la clínica que tenía distintas dependencias en Cádiz tenía una oficina en Jerez tenía un par de ellas en definitiva esa situación donde el cierre de los servicios de esta clínica motivó que muchos usuarios quedaran sin ver satisfechos esos servicios contratados ese tratamiento que habían contratado además en la mayoría de los casos estos usuarios habían financiado estos tratamientos con alguna entidad financiera con lo cual se encontraban sin la prestación del servicio y con las entidades financieras reclamando en el cobro de la totalidad el servicio contratado en estos casos aprovecho también para decir que esto esta financiación una ley de crédito al consumo son créditos vinculados y por lo tanto la no prestación del servicio o las deficiencias de la prestación del servicio motivan que el usuario tenga derecho a no pagar o al menos no pagar los servicios no prestados y en ese sentido pues a la financiera habrá que presentar la reclamación demostrando que la clínica le dejó de prestar unos determinados servicios y por lo tanto de lo presupuestado inicialmente hay una cantidad que no se ejecutó y en ese sentido tendrá que devolverlo o dejarlo de cobrar la financiera o sea si lo llegó a cobrar devolverlo si no lo ha llegado cancelar esas cantidades concertadas por el usuario con esa entidad financiera pues estos han sido los principales sectores reclamados estaremos muy pendientes de cuáles son los datos provincializados por supuesto se los aportaremos en este programa en ángulo abierto y ya que estamos hablando de sanidad David si te parece vamos a abundar en ello porque desde Facua consideráis lamentable así lo habéis calificado que la Junta de Andalucía siga improvisando con la salud de los andaluces y las andaluzas y lo decís en referencia al reciente plan de choque de atención primaria que se ha presentado ¿verdad? Sí vamos a ver tenemos un serio problema que además no es nuevo teníamos ya una sanidad pública muy deteriorada muy deteriorada por la falta de inversión esa falta de inversión seguimos comprobando que se mantiene los nuevos sectores no han cambiado la situación no han revertido esa situación es más lo están agravando lo están agravando no solamente en la falta de inversión sino que en paralelo la inversión que se está haciendo está siendo dirigida a centros privados o sea están creciendo de manera exponencial los conciertos que ya se estaban haciendo en esta provincia pero que con este gobierno se están incrementando la política que el Partido Popular está aplicando y ciudadano está aplicando en la sanidad andaluza va vinculada a derivar de determinados servicios que se prestaban por el servicio público a la sanidad privada eso es un deterioro de la sanidad de esa sanidad pública universal y de calidad que entre otras organizaciones PACUA viene defendiendo el actual plan de choque presentado por el gobierno tiene mucho que ver con eso que estamos hablando nos parece una toma de duda de pelo y que no va en la línea que nosotros dependemos de potenciación del sistema sanitario público y particularmente de atención primaria históricamente ha sido pues la parte menos efectiva menos cuidada por los sectores sanitarios públicos en este sentido nosotros apostamos de verdad porque haya una inversión suficiente para garantizar el sistema sanitario público universal y de calidad y en particular por una mejora suficiente de los servicios de atención primaria donde los usuarios nos estamos encontrando sin posibilidad de pedir cita en días y días y días o sea pedimos una cita y no hay cita con nuestro médico de familia hasta dentro de 8 o 10 días es un absoluto disparate y para eso se requiere de una inversión real y una apuesta real por la sanidad pública y en este caso por la atención primaria críticas al plan de choque de la Junta de Andalucía desde Facua a los que se suman pues por ejemplo la marea blanca gaditana con los que hablamos a principios de esta semana con Antonio Vergara David Cifredo se nos ha acabado el tiempo muchísimas gracias por estar con nosotros y por presentarnos este informe que se ha presentado valga la redundancia ayer o sea que está calentito calentito gracias como siempre por tu amabilidad y por estar con nosotros en el programa muchas gracias a vosotros un abrazo muy fuerte buen fin de semana igualmente hasta luego bueno pues despedimos al presidente de Facua Cádiz consumidores en acción David Cifredo y señoras señores con esto hemos llegado al final del programa de este ángulo abierto la programación en esta casa en directo continúa en esta franja de la mañana hasta llegar al mediodía llegan ahora nuestros compañeros de El Mirador yo me despido de todos ustedes hasta el lunes les espero aquí a las 9 y media de la mañana con toda la actualidad y con toda la información de la jornada pasen un buen día y un bonito fin de semana cuídense mucho adiós y un bonito y un bonito de la mañana